Creo que ya está grabando, bueno, ni modo, no sé, si está grabando o no Voy a hablar, ah, hola, ¿cómo están? Esta vez voy a hablar un poquito despacio y más bajito porque son las 3.22 am Y ya sé, tal vez se pregunten qué estás haciendo tan tarde, por eso tienes unas agujeras de mapache o algo así Pero pues no me importa, estaba haciendo como que un poquito mis maletas Estoy acomodando lo que me voy a llevar, lo que no, lo que pues obviamente, dónde lo voy a guardar o todo eso Y también estaba acomodando mi ropa limpia que acabo de sacar de la soga Y pues sí, estaba también, metí la lavadora, ropa y son cosas ahorita Entonces, bueno, quería comentarles sobre mi siguiente destino Que yo ya sé que hice un video sobre mi siguiente destino Si no lo has visto, te dejo aquí, por aquí el link abajo en la descripción O al final del video te sale el link directo para que vayas a checarlo Y también es un haul de unos productos que me mandaron Y pues bueno, mi siguiente destino voy a ir Y me voy a ir sola unos días, me voy a ir yo sola Ya tengo mi hostal reservado Y pues está bonito, es algo nuevecito creo el hostal Y pues bueno, quieren que grabe dentro del hostal para que lo chequen Y el que quiera ir a ese destino, pues una recomendación o no de ese hostal El de Brasil aún no lo edito, les digo, tengo mucho que editar aún Pero pues ya saben, es un cuento de nunca acabar conmigo con eso de las ediciones Y ya, estoy todavía editando más videos de hauls Que aún no acabo de eso Y pues ya saben, tengo una lista interminable de videos por hacer Pero yo creo que ya estando yo sola allá en mi siguiente destino Ya me voy a poner súper bien las pilas con eso de las ediciones Y todo Porque pues ahí ya no tengo como que distracciones Porque la mayoría del tiempo estoy sola Y pues aquí en México no Aquí en México pues tengo con mi familia O también siempre hay ruido Como ustedes pueden ver en videos anteriores Siempre hay ruido, menos en la noche Que es por eso que ahorita también me animé un poquito a grabar Porque está todo en silencio Y bueno, eso es lo que quería contarles Es como que ya me voy a ir sola A mi siguiente destino Que para los que no sabían mi siguiente destino Bueno, igual lo revuelvo a repetir por aquí A mi siguiente destino es Santiago de Chile Me voy a ir desde el 20 de este mes Hasta diciembre creo que 16 Vuelvo en diciembre 16 Y pues sí, vuelvo hasta esa fecha Y yo creo que voy a venir con mi novio Si todo pasa como debe pasar En diciembre volvemos para celebrar navidad Y todo eso aquí en México Y pues bueno, esa es la novedad De ahorita Ya faltan unos días Y pues ya me quiero ir Ya quiero ver a mi novio Como saben Pues ya tuvimos ¿Qué? ¿Dos meses sin vernos? ¿Un mes? ¿Dos meses? No sé ¿Dos meses? Se me fue rápido el tiempo Pero a la vez no A la vez sí, a la vez no Y pues bueno Eso es la novedad En mi siguiente destino Que ya lo había dicho Pero pues Por si no lo habían visto ese video O Pues para darles la novedad De que me voy a ir sola ¿Por qué me voy a ir sola? Porque mi novio Como siempre Le atrasaron el proyecto Y él va a intentar llegar Antes Lo más antes posible Pero igual Van a ser poquitos días Creo que van a ser Unos tres, cuatro días Yo sola Y ya Él vuelve Él Él Viene a Chile Y pues bueno Alguien ha ido A Santiago de Chile ¿Qué lugares me recomiendan? Se escuchó un auto ¿Qué recomiendan? Visitar Igual he estado Buscando cosas Ahí en internet Y sí Pero esperamos Tener tiempo Para poder visitar Lugares turísticos Igual y Pues ojalá ¿Verdad? Si no es que Mi novio tiene Bastante trabajo Si no pues No vamos a poder visitar mucho Pero pues Ya veremos ¿Verdad? Y pues ya Es todo Yo creo que Si tengo otra novedad Se los voy a decir En otro video Que yo tengo otra novedad Pero eso yo creo que Sí lo voy a grabar Aparte Para que Pues tenga como que Varias cositas Grabadas y subidas En estos días Y pues bueno Espero que estén muy bien Gracias por ver mis videos Y disculpen si el audio No es el mejor O si vivos No se escuchan mucho Pero pues Lo siento Es muy temprano Para estar grabando videos Así que No debo hacer esto Ni modo Bueno Bye No me lo esperamos O si hay que ver No debo hacer esto No debo hacer esto